Miles de personas se manifiestan en Estambul en memoria de Harandink, el periodista de origen armenio asesinado hace nueve años en circunstancias aún sin esclarecer. A gritos del Estado debe rendir cuentas, los manifestantes han reclamado justicia en las afueras del periódico Agos. Recubierto por un inmenso retrato de su antiguo redactor jefe que osó calificar de genocidio las masacres de las que fue víctima la población armenia durante la Primera Guerra Mundial. Vivió por la paz, fue como un puente de unión entre turcos y armenios, comenta este hombre. Por ahora solo un joven nacionalista ha sido acusado por su asesinato. Sus familiares, pero también personalidades políticas como el líder del partido procurdo, Demirtas, piden que se aclare las circunstancias de su muerte. El abogado de la familia Dedink explica que aunque la decisión en 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de aceptar la demanda de la familia llega tarde, se trata de un paso importante para investigar la responsabilidad del Estado turco. La Corte Suprema del país reabrió el caso en 2013 y actualmente hay varios altos cargos de los servicios de seguridad acusados por haber subestimado las amenazas contra Dink. Fuertes medidas de seguridad para conmemorar la muerte hace nueve años del periodista Haran Dink en medio de un creciente clima de terror debido a los ataques de Estambul. Sus familiares han pedido una vez más que se identifiquen a los que planificaron su asesinato.